hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo bloquear desbloquear y también como borrar un contacto en tu iphone 14 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en este icono donde hacemos las llamadas vale entonces vendremos en llamadas recientes y si quieres bloquear algún contacto que te ha llamado recientemente vale vendrás aquí en la lista de llamadas recientes vas a darle clic a este círculo de aquí vale este círculo de aquí este círculo azul iremos hacia abajo y le damos bloquear contacto ok en el caso de que tú quieras borra bloquear este contacto y también borrarlo de tus contactos primeramente vas a bloquearlo vale lo puedes hacer por aquí en llamadas recientes o también podrías venir aquí en contactos vas a buscar el contacto vale déjame ver aquí por ejemplo este de aquí iremos hacia abajo le daremos en bloquear luego le damos aquí clic en editar iremos hacia abajo y le damos eliminar contacto vale entonces primero lo bloqueas luego lo eliminas ok en el caso de que tú quieras desbloquear alguno de estos contactos que has bloqueado lo podrías hacer entrando en las mismas opciones donde lo bloqueas te te va a salir la opción de desbloquear luego mira desbloquear le damos ok o si no si ya no te sale el contacto que en llamadas recientes o si no tienes el contacto guardado en tus contactos lo que tendrás que hacer es entrar en ajustes o configuración de tu iphone iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de teléfono aquí dentro entonces iremos hacia abajo hasta contactos bloqueados ok y aquí tendremos un listado con todos los contactos que has bloqueado en tu iphone vale para desbloquear un contacto le damos clic al contacto vale déjame ver aquí cómo era a ver creo que era mantener presionado el dedo a ver no déjame descubrir cómo era que se desbloqueaba aunque chicos ya lo tengo claro vale le damos clic en editar vale y le damos al botoncito rojo que nos sale aquí mira le damos de este botón y le damos en desbloquear y se va a desbloquear el contacto importante que antes de desbloquearlo si tú quieres guardar su número guárdalo porque cuando lo desbloquear de aquí ya no te va a salir aquí en la lista de contactos bloqueados ok chicos entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial